Hola, muy buenas mi gente, muy buenas buenas gente del ambiente del fútbol, futboleras y futboleras Tengo que ahí inventarme un saludo porque se me está yendo de las manos Bueno, hoy día les venía a comentar, bueno vengo bastante tarde, pero les vengo a comentar sobre La renovación de Rodrigo Piñeiro Sinceramente a mí me parece que lo acertaron, está bastante acertado La renovación de Rodrigo Piñeiro Rodrigo hizo una campaña espectacular la temporada pasada Con golazos como el que le hizo Higgins Ahora que me acuerdo, los dos que le hizo a Guachipato ahí en Talcahuano El que le hizo a Guachipato en el Santa Laura, que fue su primer gol Con la camiseta de Unión Española Entonces era más para conversar que fue un acierto Lo que hizo Unión Española de renovar a Rodrigo Piñeiro hasta 2026 Lo que espero es que rinda muchísimo mejor o igual que el año pasado Y si lo hace igual que el año pasado no importaría porque lo hizo de oro Pero si rinde muchísimo mejor que el año pasado no serviría demasiado Rodrigo Piñeiro fue un acierto, ahí viene la dirigencia de Unión Y tiene buenos números, hizo bastantes goles el año pasado Viene de la MLS donde no le fue muy bien Estuvo en la MLS, no me acuerdo el nombre del equipo Estuvo en la MLS, luego vino a Unión Española el año pasado Los primeros partidos fue suplente, ni siquiera lo llamaron El partido en el que jugó bien fue contra Curicó Y de ahí nos lo sacaron de la oncena titular porque hizo un muy buen partido El partido contra Curicó es el 1-0 allá en la granja Gol de Brian Ravelo Sí, Brian Ravelo Y eso era para comentar sobre el nuevo fichaje de Rodrigo Piñeiro El nuevo fichaje, me confundo La renovación de Rodrigo Piñeiro Muy buena campaña la que hizo el año pasado Entonces esperemos que este año sea muchísimo mejor que el año pasado Fue un buen acierto de la directiva Renovar a don Rodrigo Piñeiro Muchas gracias